Quiero disertar señores como hablamos en mi Cuba Y el nombre que algunas cosas les damos con sabrosura Entre La Habana y Santiago existe disparidad En La Habana dicen fruta bomba y allá en Santiago Ja, 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 que risa me va a recordar Como se llama la fruta bomba allá en Santiago Ja, 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 ja La fila en Santiago es pluma, el escaparate armario El plátano es un guineo y el cubo le llaman balde El nis pero allá es zapote y la palma es el maguey Pero esa gran fruta bomba allá en Santiago es ja, 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 que risa me va Al recordar, como se llama, la fruta bomba, allá en Santiago En Santiago, y en el diferente, que tal mi gente Solara ya es cuarterío, y la bronca remolino Y cuando dicen cuchara, es la chancleta mi amigo Bobera ya es una vaina, cámara de mi compa Y el puesto es un ventorrillo, y fruta bomba Que risa me va, al recordar, como se llama, la fruta bomba, allá en Santiago Esta es mi bomba, fruta La bomba la tiene Adán, y la fruta la tiene ¿Qué tal mi bomba, fruto? Está de jajá Adán se la comió, a la rica fruta bomba ¡Vaya pimienta!